Tome, hermanos, un traguito. Mire, si nosotros tendríamos que pagar arriendo este año, ¿qué rato nos hubieran echado afuera? Pero se come bien acá, sí. Y llega gente, no cualquiera tampoco. No va a llegar y venir, o va a venir un curadito, venir golpeando, que fe, no. No va a venir una pareja y va a decir yo me voy a acostar a darme dos horas, no. Dicen que cuando pasa el amor, viene el olvido más. Si el amor es verdadero, no pasará. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido y vivimos con la risa del payaso. Mientras tanto, el corazón triste agoniza. El amor no tiene olvido. Yo lo sé, pues lo he sufrido. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido y vivimos con la risa del payaso. Mientras tanto, el corazón triste agoniza. ¿Qué beneficios trajo ser Puerto Libre aquí en Castro, digamos? Bueno por un lado y malo por el otro, porque vinieron toda la gente de fuera y se llevaron, se instalaron con buenos negocios y se llevaron el capital, por supuesto, como sucede siempre. ¿Se veía mucho más movimiento, me imagino? Mucho más movimiento, sí. Pero los grandes, los negocios grandes que había eran de fuera, de fuera. Como es todo, pues. Después se terminó Puerto Libre y solo, como dice, está como fue la pesquera. ¿La época de las salmoneras? Está, las salmoneras. Terminó el salmón y terminó la vaca bola. ¿Cuáles han sido los cambios más grandes que has visto en la calle Blanco en estos 40 años que han estado instalados? De cambio, a calle Blanco, no a numerería, pero... ¿De todo un poco? De todo un poco. Cuando nosotros recién llegamos a calle Blanco, en 1960 vivían todos los propietarios, todos los que vivían aquí eran propietarios, todos. No había una de las casas que estuviera nominada. Ahora, los antiguos somos nosotros y la fumadera de frente, nada más. Hay todos, todos, todos. Todos son arrendatarios. ¿Y eso es bueno o malo? Pésimo, es malo, porque nadie cuida nada. ¿Vale? Hay que sacar la basura, me va bajando la carrera. Sí, pues, a ese... A ese nivel. A ese nivel. Se echa de menos un poco, sabe por qué. Sí, sí. Ahora usted sale, no sabe si es machoveno... En serio, en serio, se los juro eso. Sí, sí, sí. Porque yo nunca he visto un hombre con un inmenso árbol aquí, otro con un inmenso árbol acá. Para mí es cosa nueva. Para mí es cosa nueva. Para mí es cosa nueva. Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido Si yo lo sé